Bueno y Francisco Rivas Lara estará al frente del Ministerio de Gobernación. Dentro de su carrera profesional destaca que fue el subsecretario del Ministerio Público, encargado de coordinar investigaciones de casos de alto impacto y persecución penal estratégica. Rivas llegó al Ministerio Público como auxiliar de la unidad que se dedica a combatir los delitos sexuales y adopciones irregulares. Dentro de los retos que deberá enfrentar el nuevo ministro destaca reducir los índices de criminalidad, la corrupción en el sistema penitenciario, lucha contra el crimen organizado, entre otros. Francisco Rivas Lara sustituye a Eunice Mendizábal. Y abastecer de medicamentos e insumos los hospitales nacionales y renegociar un nuevo pacto colectivo son algunos de los desafíos para el nuevo ministro de Salud Alfonso Cabrera, quien desde los primeros años de vida sabía que la medicina sería su mayor pasión en la vida. Cabrera es médico de profesión, laboró en la unidad de cirugía cardiovascular de Guatemala, UNICAR, y también fungió como presidente del Colegio de Médicos. El nuevo ministro es el sustituto de Mariano Rayo. Julio Héctor Estrada es el nuevo ministro de Finanzas, fue director de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, dirigió el Programa Nacional de Competitividad, es economista, graduado de la Universidad Francisco Marroquín, posee dos maestrías, entre ellas una de negocios, habla cuatro idiomas extranjeros, además estuvo a cargo del Encuentro Nacional de Empresarios en ADE. Dentro de los desafíos que deberá afrontar frente a la cartera, destaca la aprobación de financiamiento para el pago de deuda y la meta de recaudación. Julio Héctor Estrada es sustituto de Dorval Carías. Damos la bienvenida al Excelentísimo Señor.